Andresito con su mala influencia me llevó a tomar 4 gances, en el segundo ya estaba mareada, en el tercero ya no me acuerdo donde estaba En el cuarto estoy caminando hacia un hotel que no se ni donde estaba ¿A donde estamos Mika? Uuuuh, uuuuh De Diego, te vas a render la jarra de Diego Creo que estamos en Londres me parece Ese termino igual no hay nada Ese termino Estamos terribles, no entiendo nada, no se ni donde estoy Todo por culpa de... Es la ultima noche en Mar del Plata Todo por culpa de Carolina Carolina Rodríguez Mikaela Yo te dije que no había que venir tan temprano Todo sea por culpa de Willy, que no servía Willy, no servía, no servía, full Pero bueno Pero bueno Encima son 15 cuadros que tenemos que caminar ¿A que altura estamos? ¿Al...? Al... 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 Oh no, me dice.